Hola, ¿qué tal? Aquí John Jacob y Jacqueline Miku. Estás con nosotros en nuestro desayuno. Imagínate sentado en esta silla y nosotros aquí hablándote de libros, hablándote de legados literarios, cosa que solemos hablar en Instagram últimamente, ¿verdad? Pues es porque es lo que vivimos últimamente. Y la verdad es que nos encanta. Y esta energía surge porque... Tenemos energía y gasolina. Sí, nos preparamos nuestras comidas. Como sabéis, nos gusta cuidar la salud y esto implica cocinar. Porque fuera también se puede de vez en cuando un caprichito, pero no sabes los ingredientes que te ponen. En nuestras manos. Sí. Entonces, para asegurar la salud cuando vives viajando, tienes que saber qué ingredientes escoges, qué cocinas, qué comes, cuánto energía necesitas y muchos más detalles. Aquí tenemos una vista que solemos ver los días que vamos aquí. Vamos una semana o dos. Y nos quedan otras dos. Como sabéis, solemos vivir un mes en una casa. Y tenemos esta vista. Quería compartirlos la vista. Aquí hay por seguridad eso, porque el balcón, por alguna razón, es para abajo. Misterios y Dios. Y tenemos una vista así. ¿Qué os parece? Esta es la vista que nos ha inspirado con el libro número 41 que acabamos de terminar de escribir. Vamos, si se saca un ojo por la reja, ahí al fondo. Está el mar. Ahí, ahí. Está el mar. Entonces, está a 15 minutos, 10, andando, dependiendo si coro o no. Y aquí abajo tenemos un pantano o algo así, lo llamaría, pero verde. Y ahí, digamos, una clase de indios de clase media alta, diría. Sí. Y los edificios de ahí también muy bonitos. No sé si se aprecia, pero tienen las puntas de diferentes colores. A ver, vamos a hacer un intento. No, no se aprecia el color. Está hoy el día nublado porque ha llovido anoche. Aquí llueve cada dos, tres días. Y nosotros, pues, estamos, digamos, mojados. Como habéis visto en la piscina. Sí, hay siempre en las casas aire y también aire acondicionado por si pasa calor. Así que esta es nuestra mañana. Una mañana más. Una mañana diferente porque hemos cocinado cosas diferentes. Hemos escuchado música de India diferente. Sí, hemos tenido diferentes conversaciones. Hoy estamos hablando sobre el curso que va a lanzar una de nuestras clientas. Ha grabado un gran curso sobre la salud, alimentación. Y lo estamos analizando para compartir nuestra experiencia con ella. Así que estamos hablando sobre la salud. Por eso os enseñé lo que vamos a adicionar. Sí, nuestros clientes nos inspiran también. Sí, por eso como nos encanta comer, pues, tenemos la suerte de tener clientes con marketing y comer. Y ganas de ganar dinero, desde luego. Porque si esperas que el dinero llegue mensualmente, quiere decir que es una vida de espera. De dejar el poder en manos de otro. Pero si tú haces que cada día busques tu forma de supervivir, como nosotros llamamos, no sobrevivir. Entonces es emocionante mucho más. Porque no esperas que alguien se encargue de tu vida. Sino que tú mismo tomas la rienda de más cosas. Cuanto más cosas tomas, más interesante es. A veces hay gente que se frustra, la verdad. Acaba con enfermedades provocadas. Lo fuerte es que son provocadas. Pero no me hizo. Sí, voy a poner el aire porque es sudo. Sí, sí. Sudo del calor que hay aquí. Ya estamos con aire. El invierno. Así que lo que quiero decirte es que emprendas. Sí, que lo que quieres. Que ganes mucho dinero para que no te falte mucho. Que te falte poco. Siempre te hagas algo que te falte. Mira, yo me pasé de velocidad. Porque cuando te falta un poco, quiere decir que tienes que seguir. Si tienes de todo, ya digamos que es un poco como, digamos, si metemos a la religión, porque hemos escrito algo religioso últimamente, es Jesús. ¿Por qué se fue? Porque podía ser de todo y tenía de todo, ¿verdad? Se fue del planeta. Y han metido sentidos peligrosos. Sí. Tendrías que meter. Sí, pero yo diría, solo un mensaje. Ven. Recuerda que el universo no es Amazon. Aunque Amazon llega casi a todas partes. Sí, pero no lo es. Si pides algo y solicitas algo a Amazon, no te lo das y no pagas. Pues es lo mismo. Entonces, sí. Si no emprendes, si no trabajas, si no recibes. Por pedir, por desear las cosas, por desear esta vida, por desear estas vistas, no las vas a tener. No. Pero si trabajas deseando tener estos resultados, entonces sí. Sí. Y con trabajar nos referimos a ser inteligente. Porque hay mucha gente que trabaja, pero tiene una vida de mierda. Sí. Perdona. No de mierda. La mierda está bien porque ya salió y se va. Tiene una vida muy compleja, muy difícil. A la mierda la recogen. Sí. La mierda está mejor que aquellas personas que tienen una vida compleja y están infelices con su vida. Y sus decisiones. Y esto es causa de que se necesita confianza y pasión en lo que haces. Todas las personas nos gusta hacer cosas, así que tienes que encontrar qué cosas sabes hacer, hacerla y decirle al mundo, yo hago eso. Y si hago algo más, lo podemos hablar después. Pero lo principal que hago es eso. Nosotros principalmente escribimos libros, editamos, publicamos, hacemos páginas web, compartimos todo eso con las personas, hacemos campañas de marketing de gente por todo el mundo. El que quiera, aquí estamos. Si estamos disponibles, estaremos contigo. Si no, nuestro equipo de Big Bang Social podrá hacer casi cualquier cosa. Menos toque. Un toque físico no va a haber porque es a distancia. Así que... ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Menos que, porque todavía no ha pasado eso. Si no podamos hacer algo. No nos ha pasado que un cliente nos diga que quiero esto, pero necesito tocaros. Hoy ya no pasa. Eso es un pensamiento antiguo. Hoy es un compromiso y se paga a medida que se entrega. Y se entrega a medida que se paga. Entonces, es confianza mutua. Es check, 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 hecho. Y el cliente check, 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 recibido. Así es la vida. Así es el dinero. También recuerda que el dinero nunca duerme. Y que hay mucha gente dispuesta a pagarte por lo que tú ya sabes hacer. Solo tienes que saber cómo transmitir esto. Y darle toda la forma necesaria para que comprenda y pueda acceder a lo que tú ofreces. Así que, un desayuno con ánimo. Vamos al plato. Aquí nos espera el café. Y, uff, qué rico. Os dejo. Creo que es una buena razón dejaros por este plato, ¿verdad? Y mientras, vamos a ver ahí un mapa de Airbnb. El siguiente destino. A buscar el siguiente destino. Sabemos el país, no te lo voy a decir todavía. No, no. Pero no sabemos en qué casa vamos a vivir. Así que, a buscar la siguiente vista. Porque las vistas nos inspiran a escribir también. Aquí, mi amor. Ahí tenemos atrás a un budita. Uno de los dioses, no sé cuál es. Creo que es Buda. Aquí tenemos una, oye, oye. Tenemos tantas cosas que podríamos enseñaros, la verdad. Tenemos la biblioteca nueva de Jacqueline. Mi, mi biblioteca. Sí, la mini biblioteca. Este venía en la casa, para que veas. Que el libro bonito en la casa, ¿verdad? Este, el secreto. Creo que ya lo leíste. Este lo leíó Jackie. Y esto se lo va a leer ahora. Hombre. Y, por cierto, el perfume de aquí es así, chiquitito. De hombre. No es publicidad. Os dejo. A ver, amor. Nos despedimos. Sí. Que tengáis un gran día. Y hagáis lo que os apasiona. Y os da dinero. Nosotros lo vamos a hacer. Recuerda que escribimos libros. Sí. Y por eso vivimos así. Sí. Quería decir algo más, pero lo voy a dejar para el siguiente vídeo. Vale. El siguiente vídeo. Son ocho minutos con vosotros. Son bastante tiempo, creo, de nuestra vida, ¿verdad? Ja. Deberíamos cobrarles eso. Ja. Tenéis privilegio de que estemos haciendo este vídeo, que lo supáis. Como ya has visto el vídeo, si te ha gustado, ya sabes qué hacer. Interactúa, dale un like, compártelo a tu historia, comenta algo. Sí. Si no lo haces, eres un gran hijo del consumismo. Del consumismo. Has caído en la caja azul, sea azul con violeta. Sí. Y si quieres más tiempo con nosotros, recuerda que están nuestras asesorías. Sí. Que puedes consultarnos. Un abrazo y feliz mañana, feliz día. Chao, chao. Oish.